Bueno, pues ya ven que hay una evidente desproporción entre lo pretencioso que es el título de esta ponencia, bastante prolongado, y el escaso tiempo del que dispongo. Voy a tratar de ser lo más sintético posible y para eso casi apelo al moderador para que me ate corto y me recuerde convenientemente el paso del tiempo. Bueno, me gustaría empezar para referirme a este tema tan complejo, tan vidrioso y a veces tan polémico, como es el de la presencia de los nacionalismos, los principales nacionalismos en la España democrática, el vasco y el catalán. Para hablar de esa trayectoria creo que es imprescindible que partamos de una serie de reflexiones previas que yo creo que están recogidas en estas imágenes centenarias que les he traído aquí. La famosa revista satírica afín al nacionalismo catalán de izquierdas del principio del siglo XX, de Cucut, aquella que fue asaltada por militares en 1905. Bueno, pues aquí tienen una serie de imágenes que dan lugar a interesantes reflexiones sobre cómo el paso del tiempo no ha evitado, no ha diluido, incluso ha servido para mantener y hasta acrecentar la intensidad de una serie de complejos, de litigios y de querellas que siguen irrigando la vida política del siglo XX y XXI en España. En concreto aquí tenemos la imagen de un gigante catalán tocado con barretina que está imposibilitado en su movimiento por una serie de pequeños personajillos liliputienses que son políticos españoles de aquella época. O cómo esa castilla tocada con un envejecido vestido con la bandera española está pidiendo vino y como su marido también, en cuya raída chaqueta aparece la palabra Madrid, se están bebiendo los recursos que tiene el hogar, mientras que una pobre niña desoída, también tocada con la barretina catalana y con la cuatribarrada, pues llora desconsolada en una esquina sin ser oída. Estos discursos parecen bastante cercanos a los que se naravolan hoy en día. Un siglo después, a principios del siglo XXI, por ejemplo, la juventud desde Esquerra Republicana de Cataluña, cuando estallaba la crisis económica, la burbuja inmobiliaria y, bueno, todo el Estado, incluida Cataluña, claro, pues se veía asumido en una época de recesión importante, cómo la publicidad, el discurso, los eslóganes casi parecían sumados de hace cien años. La crisis no es una crisis entre…, no responde a un conflicto entre clases sociales dentro de la propia Cataluña, sino que es una crisis interclasista entre España y Cataluña. Si no estuviéramos dentro de este Estado, seguramente no sufriríamos los embates de la recesión y se recuperan todos los tópicos de esa España cainita, atrasada, pueblerina, feroz, clerical, corrupta y descerebrada, como veis ahí. Bueno, voy a pasar de puntillas por algunas imágenes que también había traído, porque creo que lo interesante en este tipo de intervenciones tan breves es que el ponente lance de pinceladas, lance ideas y que luego puedan ser provechosas para el debate. Me voy a centrar sobre todo en la España de los años 80 e incluso 90, porque es difícil aquí hacer compartimentos estancos, es decir, hablar sobre todo de la época posterior a la transición, el título del propio coloquio que aquí nos ha reunido, pues es el de la consolidación del régimen de la transición y a efectos del devenir, de la vida de los nacionalismos y del Estado en su relación con esos nacionalismos, es prácticamente imposible establecer una cesura clara entre los gobiernos de Felipe González, de los 14 años de Felipe González, y los gobiernos de Aznar. Bien, es cierto que ya los gobiernos de Zapatero sí que, a partir de 2004, sí que suponen ahí un cambio de política, un cambio casi de estructuras y de comportamientos. Los gobiernos de Aznar y de González, en los años 80 y 90, pues suponen la consolidación de un tipo de relaciones que se inauguran a partir de la transición entre el centro y la periferia, entre los nacionalismos centrífugos y el Estado, unas relaciones que van a estar caracterizadas por la ambigüedad, por las idas y venidas, por las tensiones más o menos solapadas y resueltas más a corto que a largo plazo, y que yo creo que quedan ilustradas en imágenes como estas que pueden ver aquí, que hoy parecen, además, bastante llamativas, porque parece que denotan una cierta sintonía, una cierta casi buena relación entre actores políticos que hoy vemos totalmente casi incompatibles. Vidal Cuadras, Aznar sosteniendo una bandera cuatribarrada, o con el nacionalismo vasco de Arzayuz, y una imagen detrás de la cual aparece un tal Mariano Rajoy por ahí, ¿no? Es decir, esas relaciones tensas, difíciles, pero que durante los años 80 y 90 con Felipe González o con Aznar fueron más o menos sobrellevadas, orteguianamente hablando, y lo que me interesa sería ver en estos breves minutos en los que tengo la palabra, sobre todo, cómo se desarrollaron esas relaciones, cuáles fueron las claves de ese periodo, y más concretamente cómo fue evolucionando el discurso de esos movimientos nacionalistas, vasco y catalán, en esos años, los 80 y 90, y cómo, por responder, y ya lo avanzo a la pregunta que he planteado en el propio título de mi intervención, clausurada o pospuesta, cómo yo creo que el denominador común de todo este periodo es que efectivamente, efectivamente, contra aquello que se podía haber pensado inicialmente en la época de la transición, que se suponía que era el cierre definitivo de las grandes querellas históricas españolas, heredadas no solo de la guerra civil, sino incluso del 98, incluso antes del siglo XIX, y cerrar definitivamente el siglo XIX con las grandes lacras y rémoras arrastradas desde el pasado, como esta, concretamente, la de la tensión entre el centro y la periferia, cómo no fue cerrada, felizmente, si bien es cierto que en un primer momento sí que existió la impresión de que se había clausurado un problema, y que simplemente esas reivindicaciones soberanistas o cuasi-independentistas, como estamos viendo actualmente, pues fueron no clausuradas, sino simplemente fueron cerradas de manera condicional en un cajón y que fue un cajón que ha sido reabierto en los últimos diez años, grosso modo. Para ello, vamos a pasar de puntillas por tres puntos en los que he dividido mi intervención. La realización de un diagnóstico previo, que es el paso obligado para todo análisis de la realidad que se quiera estudiar. Luego, hacer un estudio más pormenorizado sobre cómo ha evolucionado el discurso del nacionalismo vasco y catalán, sobre todo durante los años 80 y 90, y luego llegaremos a una serie de conclusiones. Para hacer ese diagnóstico nos va a bastar simplemente la presentación de una serie de datos y de estadísticas que yo creo que ponen de manifiesto perfectamente la hondura, la intensidad de esa querella, de ese litigio histórico, que trató, insisto, de cerrarse con un marco estatal, territorial, jurídico y constitucional suficientemente ambiguo y abierto para encajar toda una gran diversidad de aspiraciones y de reivindicaciones, pero cómo, como vamos a ver a continuación, pues ese cierre, esa pretendida clausura de la cuestión territorial, pues no se alcanzó. Por ejemplo, para ser muy sintético, nos podemos quedar, por ejemplo, con estos estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas, en donde se pone de relieve cómo las adquisiciones identitarias de buena parte de los ciudadanos, de la comunidad autónoma vasca, en este caso, pues están lejos de estar bien integradas o de estar conformes con el marco jurídico territorial que existe y que emana de la Constitución de 1978. Si ven, se divide a la población en tres grandes grupos, aquella parte de la población que se siente solo o principalmente vasca, vasca, aquella población que se siente tan vasca como española y aquella población que se siente solo, exclusivamente o principalmente española. Bueno, pues vemos cómo actualmente, en 2016, datos del escobarómetro del año que acaba de terminar, pues cómo la mitad larga de la población se siente solo o principalmente vasca. Cómo la población que se siente, digamos, que se identifica de una manera dual con la identidad vasca y española, pues está ligeramente, pero significativamente por debajo y cómo la población que está en esa tercera franja, pues está sustancialmente por debajo, no llega ni a un 10%. Y cómo a lo largo de los años, porque este esquema manifiesta también, tiene una dimensión diacrónica, pues cómo a lo largo de los años no ha habido grandes variaciones, si no es la que tiene que ver con la línea naranja que ha ido descendiendo claramente. Más significativo incluso es la traslación de este mismo esquema al caso catalán, porque aquí, en el caso catalán, sí que se han producido variaciones muy significativas y muy reveladoras. Cómo en 1979, en la época de la transición, la parte de la población que se sentía exclusiva o principalmente catalana no llegaba a un 30%, mientras que actualmente esa población ya roza el 60%. Y, por contra, cómo la población que se sentía en Cataluña solo o principalmente española ha pasado de un 38-39% a constituir actualmente un marginal 10%. Como en Cataluña sí que se ha, digamos, hecho un recorrido bastante cambiante, pero el resultado es que, si cogemos los esquemas de Euskadi y de Cataluña en 2016, vemos que las situaciones son muy parecidas. Esto, si quieren, es bastante sintético, pero creo que nos proporcionan una clave que justifica las primeras frases con las que yo he empezado mi intervención, cómo la reivindicación del nacionalismo está lejos de haber sido clausurada, simplemente ha sido pospuesta y cómo se ha recrudecido, se ha intensificado y se ha exteriorizado, especialmente en los últimos años. Y eso no está, en ningún caso, deslindado de esa situación sociológica, de ese estado de opinión y de ese estado de identificación que existe en esos dos territorios del Estado. Bueno, ven que me salto muchísimos esquemas, porque lo que me interesa, ya digo, es que veamos solo algunos aspectos de la realidad y luego, si quieren, pues tengamos algún tiempo para el debate. Hecho ese diagnóstico, podemos realizar ahora, correspondería realizar algún breve análisis de la evolución histórica que han tenido estos dos movimientos nacionalistas y de la relación que han tenido con el Estado español. Para ello, bueno, pues podríamos dividir ese análisis en cuatro etapas, en cuatro apartados. Y por qué aparecen esos movimientos nacionalistas, cómo gestiona el Estado español ese, vamos a llamarlo, problema que le surge en su interior, cómo evolucionan a lo largo del siglo XX, una vez que ya han conseguido suficientes apoyos sociales y electorales, esos movimientos nacionalistas, y, por último y sobre todo, cómo actúan ya en la etapa democrática. Bueno, es bastante conocido que los nacionalismos son aquellas doctrinas políticas según las cuales a todas las naciones les debe corresponder un Estado, en último término, y que las naciones son comunidades humanas y naturales que habitan históricamente un territorio y que están dotadas de una cultura o de una identidad propia, exclusiva y diferenciada. Cómo a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, en Europa primero y luego en el resto del mundo, van apareciendo nacionalismos que ya disponen de Estado y cómo aparecen también nacionalismos que aspiran a construir sus propios Estados. En el caso de España –esto es un tema muy estudiado, sobre el que no me voy a detener ahora–, pues es evidente que hay un nacionalismo español, un nacionalismo de Estado, que no se puede decir que fracase, pero que sí que manifiesta una evidente debilidad debido a una suma de causas económicas y políticas, y que abren la puerta o que facilitan la eclosión, el desarrollo y la expansión de movimientos y de identidades alternativas, allí donde había unos rasgos culturales e identitarios bastante marcados y específicos, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco. De hecho, yo analizo esto siempre así como en la fase de nacimiento y de crecimiento de estos movimientos nacionalistas, pues yo creo que influyen tres factores especialmente, que son los que explican el grado de éxito o de fracaso que pueden tener identidades alternativas a las estatales, en el caso de las vascas y la catalana. El grado de especificidad identitaria que exista en los determinados territorios de los que estamos estudiando, Cataluña y Bucati en este caso, el grado de especificidad identitaria que en estos casos es alto. La intensidad y el éxito que tenga la acción estatal, esa acción homogenizadora, que en el caso español fue bastante deficitario, bastante frágil, bastante débil e insuficiente. Y también el grado de incentivo económico material que tengan estas poblaciones concernidas, vascos y catalanes. En este caso se trata de dos comunidades, dos territorios, donde el grado de riqueza, de recursos materiales y de aspiraciones económicas era bastante más elevado que en el resto del Estado. Por tanto, por decirlo de una manera muy sintética, territorios ricos que sienten que el Estado es no una ayuda, sino un lastre. Y, por tanto, la consecución de autonomía o independencia es visto casi como una escapatoria deseable. Bueno, sea por las causas que fuere, esos nacionalismos empiezan a surgir a partir del siglo XIX y basan su discurso en tres grandes pilares. Lo que podemos denominar la autodefinición, es decir, la definición de la patria, que somos, que es Cataluña, que es Euskadi. En segundo lugar, el establecimiento de una serie de agravios que habrían sido infligidos a esos territorios históricamente y en el presente por un enemigo exterior, el Estado español en este caso, y la elaboración de una serie de propuestas políticas para salir de esa situación indeseable en la que se encontrarían esos territorios. Una serie de propuestas políticas que atienden a dos…, que se pueden ubicar en dos ejes. Un eje en cuyos extremos estarían la derecha y la izquierda y otro eje que tendría que ver con las relaciones que debería establecer ese territorio, Cataluña y Euskadi, en relación con el Estado del que se pretenden emancipar y que se situarían en un espacio muy amplio, muy variable, entre el centralismo en un extremo y la secesión por el otro. Bueno, esos nacionalismos aparecen así. El Estado español ha tenido que adoptar a lo largo del siglo XX, una vez que han surgido estos nacionalismos, pues por diversas políticas para tratar de gestionar y de tratar con lo que percibe como un problema que surge en su interior. Son tres las grandes estrategias que en ciencia política se parajan para gestionar a los nacionalismos sin Estado que surgen en el interior de un territorio. Las políticas de supresión o asimilación. En el otro extremo las políticas de secesión, es decir, el permitir dar vía libre a esas aspiraciones centrífugas. Y en un término medio estarían las políticas de acomodación, que luego son bastante complejas y que también admiten variantes. Las políticas, las ven ahí en el centro, las políticas de confederación, la concesión del derecho de autodeterminación, por decirlo rápidamente a los territorios que lo demandan, o mucho más cerca del centralismo, pues las políticas de autonomía, políticas casi para federales, que son las por las que ha optado el Estado español en la democracia. El Estado español siempre ha oscilado, según los regímenes que han imperado a lo largo del siglo XX, entre las políticas centralistas y entre las políticas, vamos a decir, de autonomía. Vemos en ese recorrido histórico el slalom, el zigzag efectuado por el Estado español durante el siglo XX. La monarquía alfonsina, en la línea de un centralismo maquillado a veces, la mancomunidad, por ejemplo, en los años diez. Las políticas de la república, mucho más autonomistas. Las políticas de la dictadura franquista, ni quiere decir, tiene que fueron mucho más centralistas. Y las políticas de la monarquía parlamentaria, que han sido políticas más permisivas, que han pretendido otra vez abrir la vía del centralismo. Bueno, este mismo esquema lo podemos poner ahí. Y podríamos incluso establecer distinguos entre las intensidades del grado de federalismo, de autonomía que han permitido estos regímenes, tanto la república como la monarquía parlamentaria. Cómo se acerca mucho más al teórico centro, al hipotético centro, entre esos extremos, las políticas llevadas a cabo bajo el régimen de la monarquía parlamentaria vigente actualmente. En tercer lugar, el tercer punto del análisis que estoy sucintamente presentando tendría que ver con la evolución llevada a cabo por esos movimientos nacionalistas. Ya hemos visto cuáles eran las raíces o los motivos que llevaron a la aparición de esos movimientos. Y, bueno, podríamos ver, y aquí también apelo a los organizadores, sería interesante, si llegamos a plasmar negro sobre blanco todas las reflexiones que aquí estamos lanzando, sería interesante explicar con mayor detenimiento del que yo pueda ahora, cómo evolucionan esos movimientos nacionalistas que aquí simplemente presento en estos esquemas. Si planteamos dos extremos, por un lado el eje izquierda-derecha y, por otro lado, por el otro eje, del posibilismo, es decir, la aceptación del centralismo al que aspira naturalmente todo Estado, y en el otro extremo el maximalismo, es decir, la reivindicación secesionista o independentista, dónde, en qué lugar de ese cuadro podríamos ubicar en las diferentes etapas históricas del siglo XX a los diversos movimientos nacionalistas. Bueno, pues muy rápidamente, sin mucho tiempo para explicar por menores, podríamos decir que el Partido Nacionalista Vasco, a lo largo de los cuatro grandes regímenes que han existido a lo largo del siglo XX, la monarquía alfonsina abajo a la derecha, los años 20 y 30, sobre todo en la época de la República, el franquismo y la democracia, pues habría transcurrido, habría discurrido por esos cuatro grandes etapas. No me voy a detener mucho porque me interesa sobre todo los años 80 y 90. Han descrito esa evolución. El nacionalismo burgués de derechas catalán ha experimentado un desarrollo bastante distinto, pero ha aparcado en zonas muy parecidas. Ahora lo vamos a ver todos conjuntamente, todos los esquemas. La izquierda nacionalista vasca ha experimentado una evolución mucho menor, manteniéndose siempre cerca, cuando no de lleno, en el maximalismo, en el independentismo y en la extrema izquierda. Y Esquerra Republicana de Cataluña, o todo lo que es la rama del nacionalismo burgués de izquierda catalán, ha experimentado también una interesante evolución. Si vemos ahí los esquemas asociados juntos de esas cuatro grandes ramas del nacionalismo, la vasca de derechas, la vasca de izquierdas, la catalana de derechas y la catalana de izquierdas, vemos que a lo largo del siglo XX han experimentado todos una evolución más significativa y cómo se sitúan en el momento presente, las dos primeras décadas del siglo XX, en el punto donde están situadas sus siglas actualmente. Bildu, ERC, CIU y el PNV. Es decir, cómo han llegado, cómo han amarrado, por el momento, sus barcos en esas zonas ideológicas. La primera, y la primera gran impresión que se puede obtener de estos recorridos, ya digo, sin bajar a determinadas, a grandes concreciones, la gran impresión que se saca es que todos, en conjunto, a diferentes velocidades, con diferentes intensidades y proveniendo de diferentes zonas ideológicas, han acabado cerca de la secesión, han acabado cerca de la secesión. Incluso el caso de CIU, por ejemplo, en la línea de color azul, como proveniendo de unas zonas más cercanas a la derecha y casi no distantes del centralismo a principios del siglo XX, han acabado incluso avanzando en reivindicaciones secesionistas al propio Partido Nacionalista Vasco, el Verde, que, sin embargo, con Sabino Arana había empezado en el extremo de la secesión. Es decir, cómo esos recorridos han sido bastante dispares, pero que todos, en general, lo que se ve es que han ido bajando en el cuadro, acercándose cada vez más de la secesión. Por cierto, una apreciación más. Hay un caso bastante llamativo que sería, y que rompería un poco esta línea general, que es el de la línea pequeñita amarilla, Bildu. De Eta a Bildu se ha experimentado una ligera, pero significativa, moderación discursiva. La desaparición, o la práctica de desaparición de facto de la banda terrorista y su relativo ingreso en las instituciones ha supuesto, al menos a mi juicio, una cierta pero importante moderación. Sigue siendo un partido, una agrupación de partidos independentistas, que tienen el independentismo, el secesionismo entre sus aspiraciones, pero han moderado, en cierto modo, su discurso y, sobre todo, sus métodos. Por eso casi se han acercado a lo que hoy estaría demandando en el lado catalán Esquerra Republicana. Esa Esquerra Republicana, aunque más desde la izquierda, como vemos ahí. Bueno, no tenemos tiempo más para detenernos en ello. Luego, si podemos publicar algunas de estas reflexiones, pues sería interesante para que ustedes puedan tener acceso a toda esta información. Y no me quedaba, digamos, completo este análisis, sino hacíamos también una reflexión sobre cuál ha sido el espacio ocupado por los marcos jurídicos, las constituciones, del propio Estado a la hora de gestionar ese problema. Es decir, si completamos este cuadro con el desplazamiento que también han tenido los marcos jurídicos del Estado tratando de gestionar, asimilar y digerir el reto y el desafío que le presentan estos movimientos nacionalistas, bueno, pues podemos ver cómo, grosso modo, habría también que subdividir este análisis y hacer más subdivisiones entre etapas, pero, grosso modo, el Estado español a lo largo del siglo XX, desde el inicio del siglo XX, el 98, grosso modo, hasta la actualidad, cómo ha ido también evolucionando desde un marco derechista, conservador y centralista, el de inicio del siglo XX, hasta un sistema constitucional actual, un marco jurídico que se sitúa, bueno, en una línea bastante centrada y que, sin estar en un punto exactamente equidistante del centralismo y la de secesión, estamos en un marco autonómico en el que todavía, al menos todavía, no existe el derecho de autodeterminación para nacionalidades y regiones, es decir, estamos del centro para arriba en ese marco, cómo se ha ido operando no solo un desplazamiento de las principales fuerzas políticas nacionalistas hacia abajo, acercándose a la de secesión, sino cómo ha ido detrás, a un ritmo mucho más lento, claro está, como no podía ser de otra manera, del Estado tratando de acercarse y de, no me gusta el verbo complacer, pero sí compatibilizarse con esas reivindicaciones nacionalistas. Bueno, voy a saltar una serie de reflexiones que también podríamos hacer sobre los diversos recorridos que han tenido esos movimientos nacionalistas y terminar con una reflexión relativa a los años 80 y 90. Cómo el marco inaugurado en la transición política española, pues supuso, si tratamos sobre todo el asunto de los movimientos nacionalistas, un cambio importante, un cambio importante en la manera en que el Estado trató de gestionar, gestionar la cuestión territorial. Por una parte, por el prestigio que venían, que empezaron a arrastrar esos movimientos nacionalistas vasco y catalán desde los años 70, porque llegaban a la transición nimbados por un aura de legitimidad democrática, de pedigrí democrático, que era el que precisamente les había otorgado por la vía negativa la persecución de la que fueron objeto durante la dictadura franquista. Se empezó a producir efectivamente la asociación entre democracia y descentralización, debido precisamente a ese centralismo propio del régimen franquista. Cómo se produjo, además, durante la transición una colisión entre la tendencia natural que todo Estado tiene, la tendencia centrípeta, homogenizadora, esa vocación de supervivencia que tiene todo Estado, y las aspiraciones descentralizadoras, cuando no autonomistas y excesionistas, de los movimientos nacionalistas. Y cómo ello obligó, pues, a un consenso plasmado en la Constitución y en el famoso título octavo, de compatibilizar esas aspiraciones en un principio antinómicas y antahónicas. ¿Por qué se llegó a ese modelo de la descentralización consensuada? Bueno, pues, por la presión ejercida por los nacionalistas, que tenían unas bases electorales muy importantes, porque también existía durante la transición un convencimiento entre buena parte de la clase política, y no solo de los nacionalistas y de la izquierda, sino también de parte de la clase política procedente del franquismo, de que existía la necesidad casi técnica de que, para modernizar un Estado, había que descentralizarlo, acercar la autonomía al ciudadano, etcétera, etcétera. La presión de la izquierda, que en muchos aspectos compartía con el nacionalismo aspiraciones autonomistas y hasta federalistas y confederalistas. Y también incluso la aceptación o incluso el acomodamiento de los propios aperturistas del régimen, que entendieron que la descentralización podía llegar a ser –y ayer aquí salió el asunto–, podía llegar a ser incluso positiva para eclipsar las fuertes reivindicaciones de nacionalistas vascos y catalanes. E incluso también los aperturistas podrían haber visto en la descentralización y en la generalización autonómica proyectada en los años 70, pues un buen motivo también para mejor ubicarse en los territorios y para incluso forjar redes clientelares que les podían favorecer electoralmente. El resultado de todo ello fue un Estado federalizable y abierto, basado en la existencia de concesiones mutuas entre las fuerzas descentralizadoras y las fuerzas homogenizadoras. Y eso se plasmó en una Constitución, en un título octavo, pues indefinido, lleno de aciertos, pero también de una gran potencialidad conflictiva, precisamente al estar todo tan ambiguo y tan carente de cierre. Les proponía, pero lo voy a saltar, una serie de reflexiones sobre el devenir histórico que tuvieron durante los años 80 y 90 el nacionalismo vasco y catalán durante esta etapa. Simplemente creo que es la principal aportación que puedo hacer para terminar esta intervención, para no ser excesivamente prolijo. Creo que sería interesante que viéramos cómo durante los años 80 y 90 estos movimientos nacionalistas fueron planteando una serie de discursos que navegaron entre dos aguas. La aceptación crítica, condicionada, del marco que se había creado en la época de la transición y cómo durante esa etapa, al mismo tiempo que van, digamos, negociando el traspaso de competencias, que van forjando en sus respectivos territorios, merced al poder del que disponen en sus respectivas autonomías, mayorías sociales, vía políticas identitarias, etcétera, etcétera, cómo esos nacionalismos van forjando mayorías sociales para que, y eso lo hemos podido ver ya a inicios del siglo XXI, estas mayorías sociales estén dispuestas, llegado el momento, pues a reclamar una revisión de los marcos jurídicos salidos de la transición. Podríamos ver, por ejemplo, en este recorrido cuáles son estos discursos, pero me interesa sobre todo cuál es la parte del discurso que tiene que ver en las relaciones que, a juicio de esos movimientos nacionalistas, las relaciones que tienen que tener sus respectivos territorios, Cataluña y Euskadi, con el resto del Estado. Y para ello, quien me conoce ya sabe que soy muy aficionado a los cuadros hipnósticos y a las cronologías y a los colores, he preparado este esquema diacrónico en el que podemos ver, si ven en la banda izquierda, pues una serie de los años, una cronología que va desde el año 78 hasta el año 2015, y luego en el eje horizontal vemos los diferentes partidos, los principales partidos políticos. CIU, como representante del nacionalismo catalán conservador, ERC, el Partido Nacionalista Vasco, como representante del nacionalismo vasco mayoritario y moderado o conservador en el país vasco, y lo que podríamos llamar, grosso modo, izquierda-berchales, dentro de la que entraría, pues, ETA, sus terminales políticas, sindicales, etcétera, su entorno político, ¿no?, Rivatasuna, hasta incluso Sortu, etcétera, etcétera, actualmente. Bueno, pues, ¿cuáles han sido, nos podríamos plantear, cuáles han sido las principales aspiraciones de esos movimientos políticos en lo que concierne a la relación que sus respectivos territorios tiene que tener con el Estado español? Y para eso lo podríamos tipificar y ordenar en cinco intensidades de color distintas. ¿Cómo entienden ellos el marco autonómico que se creó en la transición? Bueno, pues, tenemos ahí cinco intensidades de azul, en este caso, distintas. Un azul muy claro, que significaría que para esos movimientos nacionalistas, y esto, evidentemente, está estudiado concienzudamente en discursos que he tenido que repasar y leer con intensidad, bueno, pues, el color azul claro sería, significaría que para esos partidos nacionalistas la relación con el Estado, el marco autonómico es válido, aceptable. En segundo lugar, un color azul algo más intenso, que significaría que esa autonomía, con ser válida inicialmente, está siendo malinterpretada y maliciosamente rebajada por el Estado español, es decir, la autonomía está siendo leída de una manera muy restrictiva y nosotros no queríamos esto, por decirlo de una manera sintética. En tercer lugar, un azul más intenso, la autonomía ya es insuficiente, hay que ir empezando a pensar en una revisión crítica de este marco. En cuarto lugar, un azul ya mucho más intenso, muy oscuro. Reivindicamos ya que Cataluña y Euskadi, digamos, les sea reconocida una soberanía, es decir, esto ya es una posición casi independentista. Y en último lugar, un color casi negro, pues, tendríamos la reivindicación independentista abierta. Bueno, pues, no se asusten porque hay una gran diversidad de posiciones. Además, si ven, CIO y el PNV, pues, lo tengo dividido en dos bandas. Su discurso en Madrid, en las instituciones estatales, nacionales, y CIO en Cataluña. Y lo mismo ocurre en el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Porque es verdad que hay algunos desfases temporales. Grosso modo, ¿qué es lo que vamos viendo? Que en el caso de CIO y en el caso del PNV, vemos que hay un oscurecimiento progresivo de ese color azul. Cojamos, por ejemplo, el caso de CIO, tanto en Madrid como en Cataluña. Como entre los años 78 y 80, al principio podemos ver, y esto está perfectamente, se puede documentar perfectamente, la autonomía es válida, es decir, se acepta de manera plena el marco autonómico que se acaba de crear. Como durante los años 80 y hasta los principios de los años 90, la autonomía es aceptable, pero se dice la filosofía del marco constitucional está siendo traicionada, porque se nos está regateándose la autonomía. La LOAPA, por ejemplo, etcétera, etcétera. Luego hay incluso momentos de vuelta atrás, por ejemplo, en el caso de CIO y en el caso del PNV en Madrid, la autonomía vuelve a ser válida, porque hay pactos de esos grandes partidos nacionalistas con los gobiernos estatales. El PSOE, final de la etapa de Felipe González, o incluso los principios de la etapa de Aznar. Pero que, salvo en esos primeros momentos de buena sintonía recobrada, el color se va oscureciendo. CIO, por ejemplo, vemos ahí cómo va diciendo que la autonomía es insuficiente y cómo a partir del año 2011-2012 ya se pasa a un discurso claramente soberanista. CIO, como en el caso de RC, por ejemplo, la autonomía nunca llegó a ser bien considerada. Se planteó desde un primer momento que la autonomía era insuficiente y cómo a partir de la caída del muro de Berlín prácticamente, es decir, de los años 89-90, se pasó ya al soberanismo, a una posición casi independentista. Cómo el PNV, por ejemplo, tiene una actitud significativamente distinta de la de CIU, que es el partido teóricamente equivalente en Cataluña, porque cómo durante la etapa de la transición sí se consideraba insuficiente la autonomía, el abandono del Parlamento a finales de los años 70, por ejemplo, y cómo poco a poco se fue incluso aclarando ese color azul, porque se entendió que la autonomía incluso llegaba a ser aceptable, pero estaba siendo mal interpretada. Y cómo ese color se ha ido oscureciendo. Una reflexión también relativa al PNV, tanto en Madrid como en Euskadi. En los años 90 se pasó al soberanismo, los años de Ibarreche. Y cómo después de los años de Ibarreche se ha experimentado una relativa relajación de ese discurso y se ha pasado a sostener en los momentos actuales que la autonomía es, obviamente, para este partido nacionalista vasco insuficiente, pero se ha abandonado la biligerancia soberanista. Y, por último, el discurso de la izquierda verchale, que siempre ha estado en un independentismo abierto, en una no aceptación del marco salido de la transición, pero cómo sí que se ha apreciado a partir de la desaparición, al menos de facto, de ETA, una mínima, pero significativa relajación de ese discurso. Bueno, pues, por terminar con esos términos, simplemente se podrían hacer muchas reflexiones sobre el momento en el que estamos actualmente, cómo esa pretensión que existió durante la transición de terminar con uno de los problemas o una de las querellas históricas que tenía el Estado, pues, visto desde el momento actual, pues, realmente no ha servido para aplacar tensiones, cómo, sobre todo, durante los años 80 y 90 se produjo una cierta simbiosis entre las ramas dominantes y mayoritarias de los movimientos nacionalistas en Euskadi y en Cataluña, pero cómo hoy, por decirlo de una manera muy sucinta, se ha podido comprobar que esos movimientos nacionalistas han entendido de una manera simplemente pragmática las autonomías, las generosas autonomías de las que han disfrutado como trampolines, como herramientas para ir forjando mayorías sociales destinadas, como estamos viendo actualmente, pues, a pedir ya abiertamente, sin subterfugios y sin ambajes, pues, una revisión profunda, cuando no, el independentismo abierto de los marcos salidos de la transición. ¿Qué puede salir? Porque esto es una pregunta que aflora muchísimo, que surge muchísimas veces, ¿no?, y que sobrevuela siempre estos análisis. ¿Qué puede salir a tenor de la evolución que hemos ido viendo, de esa casi persecución, yo me atrevería a decir, que ha habido entre la evolución de los marcos jurídicos del Estado y la evolución de esas reivindicaciones de los nacionalistas, que iban en sentido, que iban hacia abajo, ¿no?, en esos esquemas que hemos podido ver. Si la tendencia, efectivamente, es la de ir acercándose a unas reivindicaciones más cercanas al secesionismo y al independentismo evidente. ¿Existirá, nos podemos plantear y no sabemos responder, ¿no?, ¿existirá algún freno, algún tope, algún final en esa reivindicación o se seguirá realizando esa evolución definitiva hacia la revisión de los marcos jurídicos? Bueno, pues, esto es muy complicado de responder. La historia, en definitiva, es una disciplina que se ocupa de estudiar el pasado para intentar, no siempre conseguir entender el presente, pero es muy difícil realizar estas prospectivas. Simplemente yo lo que he tratado aquí de hacer es que veamos, que sobrevolemos el pasado reciente, que veamos cuáles son las trayectorias y dejar ahí planteadas esa duda, ¿no? En España, decía Lord Wellington, es el único lugar en el mundo en el que dos más dos no suman cuatro. Por lo tanto, cualquier intento de categorización y de prospectiva que podamos hacer pues sería, a mi juicio, demasiado osada. Por lo tanto, simplemente hemos visto esa evolución y dejo ahí planteadas, si quieren, para el debate pues las preguntas que puedan surgir y que yo creo que el tema lo merece. Muchas gracias. 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 Gracias.